DECIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO Evangelio y lecturas del día domingo 11 de agosto del 2024 Lectura del primer libro de los reyes En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo, Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido, pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo, Levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33 Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdónenselos unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 6, versículos del 41 al 51 En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían, ¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió, No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, El que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, Jesús sigue predicando a la gente que ha visto el prodigio de la multiplicación de los panes, e invita a esas personas a dar un salto de calidad. Después de haber recordado el maná, con el que Dios había saciado el hambre a lo largo del camino, a través del desierto. Ahora aplica el símbolo del pan para sí mismo. Dice claramente, Yo soy el pan de la vida. ¿Qué significa pan de la vida? Para vivir se necesita el pan. Jesús se revela como el pan, es decir, lo esencial, lo necesario para la vida de cada día. Sin él, no funciona. No un pan entre muchos otros, sino el pan de la vida. En otras palabras, nosotros lo necesitamos, porque sólo él nos nutre el alma. Sólo él nos perdona de ese mal que solos no conseguimos superar. Sólo él nos hace sentir amados, aunque todos nos decepcionen. Sólo él nos da la fuerza de amar. Sólo él nos da la fuerza de perdonar en las dificultades. Sólo él da al corazón esa paz que busca. Sólo él da la vida para siempre cuando la vida aquí en la tierra se acaba. Es el pan esencial de la vida. Jesús expresa, Yo soy el pan de la vida. Y con esto, resume verdaderamente todo su ser y toda su misión. Esto se verá plenamente al final, en la última cena. Jesús sabe que el Padre le pide no sólo dar de comer a la gente, sino darse a sí mismo, partirse a sí mismo, la propia vida, la propia carne, el propio corazón, para que nosotros podamos tener la vida. Nadie en este mundo, por mucho que ame a otra persona, puede hacerse alimento para ella. Dios lo ha hecho, y lo hace por nosotros. Dios se ha hecho hombre para entrar en nuestra vida, porque le interesa nuestra vida. Jesús, nuestro Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Él, que, siendo Hijo de Dios, ha bajado del cielo para hacerse hombre, para ofrecerse a sí mismo como ofrenda a Dios, y morir en la cruz, por el perdón de los pecados de los hombres. Ha vencido a la muerte, ha resucitado con su cuerpo glorioso, y ha subido al cielo. El mismo que murió, que resucitó, y que subió al cielo, es el mismo que está presente en medio de nosotros. Es el pan de la vida, que baja del cielo, para que quien lo coma, no muera, sino que viva para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, pero quien conoce al Hijo, conoce al Padre. El Padre y el Hijo son uno. Por lo tanto, el que recibe al Hijo, recibe al Padre, pero el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Jesús es la vida. Reconozcámonos humildemente como seres vulnerables, débiles, mortales, necesitados de Dios y de su misericordia para ser alimentados, fortalecidos, protegidos, para que vivamos en medio del mundo, de tal manera, que a la hora de la muerte seamos unidos a la cruz de Cristo para morir en Él, y ser resucitados por Él, con Él y en Él. Y agradezcamos el alimento que nos da vida, que fortalece nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque Cristo vive en nosotros, y nosotros con Él. Las palabras de Jesús son claras y contundentes, y dice, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Los judíos se sorprenden ante esta afirmación. Se resisten a creer en el Señor, que repite una y otra vez, que su carne es verdadera comida, y su sangre verdadera bebida. Pero los israelitas no entendían lo que Jesús estaba diciendo, pues no tenían fe en Él, a pesar del milagro que acababa de realizar ante ellos. Hoy sabemos que esa comida y esa bebida, la tomamos de forma sacramental y mística, lo cual no quiere decir que no tomemos realmente el cuerpo del Señor, ya que en la Eucaristía se contiene a Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. De todas formas, hoy como entonces, es preciso adoptar una actitud de fe, si de veras queremos aceptar la doctrina acerca de la Eucaristía. Solo así, por la fe, podremos acercarnos al misterio y captar de alguna manera la grandeza, que en nuestros agrarios tenemos, a Jesús mismo. Otra idea, que el Maestro repite en este pasaje evangélico, es la de que quien come su carne y bebe su sangre, tiene vida eterna, es decir, vivirá para siempre. Este alimento transmite, por tanto, una vida nueva, a la que la muerte no podrá vencer jamás, una vida sin fronteras de tiempo, una vida singular, la vida misma de Dios. Acercarse a comulgar es acercarse a la eternidad, es pasar de un nivel terreno a otro muy distinto, trasladarnos a una atmósfera de luminosidad y de gozo. Comulgar, en definitiva, es unirse íntimamente con Dios, penetrar en el misterio de su vida gloriosa y disfrutar, en cierto modo, de la alegría singular de los bienaventurados en el cielo. Recordemos lo que dijo Jesús en la última cena, al tomar el pan, este es mi cuerpo, y al tomar el vino, esta es mi sangre, que será derramada por muchos, para el perdón de los pecados. Si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que existen muchas ofertas de alimento, que no vienen del Señor, y que aparentemente satisfacen más. Algunos se nutren con el dinero, otros con el éxito y la vanidad, otros con el poder y el orgullo, pero el alimento que nos nutre verdaderamente y que nos sacia, es sólo el que nos da el Señor. El alimento que nos ofrece el Señor es distinto de los demás, y tal vez no nos parece tan gustoso como ciertas comidas que nos ofrece el mundo. Entonces soñamos con otras comidas, como los judíos en el desierto, que añoraban la carne que comían en Egipto, pero olvidaban que esos alimentos los comían en la mesa de la esclavitud. Ellos, en esos momentos de tentación, tenían memoria, pero una memoria enferma, una memoria selectiva, una memoria esclava, no libre. Cada uno de nosotros, hoy, puede preguntarse, ¿Dónde queremos comer? ¿En qué mesa queremos alimentarnos? ¿En la mesa del Señor? ¿O soñando con comer manjares gustosos, pero en la esclavitud? El evangelista Juan repite una y otra vez expresiones e imágenes de gran fuerza, para recordar a todos que han de acercarse a Jesús, para descubrir en Él una fuente de vida nueva, un principio vital que no es comparable con nada que hayan podido conocer con anterioridad. Jesús es pan bajado del cielo, no ha de ser confundido con cualquier fuente de vida. En Jesucristo podemos alimentarnos de una fuerza, una luz, una esperanza, un aliento vital, que vienen de Dios, el creador de la vida. Jesús es el pan de la vida. Por eso, precisamente, no es posible encontrarse con Él de cualquier manera. Hemos de ir a lo más hondo de nosotros mismos, abrirnos a Dios, y escuchar lo que nos dice el Padre. Nadie puede sentir verdadera atracción por Jesús si no lo atrae el Padre que lo ha enviado. Lo más atractivo de Jesús es su capacidad de dar vida. El que cree en Jesucristo y sabe entrar en contacto con Él, conoce una vida diferente, de calidad nueva, una vida que, de alguna manera, pertenece ya al mundo de Dios. Juan se atreve a decir que el que coma de este pan, vivirá para siempre. Si, en nuestras comunidades cristianas, no nos alimentamos del contacto con Jesús, seguiremos ignorando lo más esencial y decisivo del cristianismo católico. Por eso, nada hay pastoralmente más urgente, que cuidar bien nuestra relación con Jesús, nuestro Salvador. Si en la iglesia no nos sentimos atraídos por ese Dios encarnado en un hombre tan humano, cercano y cordial, nadie nos sacará del estado de mediocridad en que vivimos sumidos de ordinario. Nadie nos estimulará para ir más lejos que lo establecido por nuestras instituciones. Nadie nos alentará para ir más adelante que lo que nos marcan nuestras tradiciones. Según el relato de Juan, Jesús repite cada vez de manera más abierta que viene de Dios, para ofrecer a todos un alimento que da vida eterna. La gente no puede seguir escuchando algo tan escandaloso sin reaccionar, e inmediatamente dicen que conocen a sus padres. ¿Cómo puede decir que viene de Dios? Jesús no responde a sus objeciones. Va directamente a la raíz de su incredulidad. No sigan murmurando. Les dice, Jesús presupone que nadie puede creer en Él si no se siente atraído por su persona. Es cierto. Tal vez, desde nuestra cultura, lo entendemos hoy mejor. No nos resulta fácil creer en doctrinas o ideologías. La fe y la confianza se despiertan en nosotros cuando nos sentimos atraídos por alguien que nos hace bien y nos ayuda a vivir. Pero Jesús les advierte de algo muy importante. Nadie puede aceptarme si el Padre que me ha enviado no se lo concede. La atracción hacia Jesús la produce Dios mismo. El Padre que lo ha enviado al mundo despierta nuestro corazón para que nos acerquemos a Jesús con gozo y confianza, superando dudas y resistencias. Por eso hemos de escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y dejarnos conducir por Él hacia Jesús. Debemos enseñar dócilmente por ese Padre, creador de la vida y amigo del ser humano. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, me acepta a mí. Las palabras de Jesús nos invitan a vivir una experiencia diferente. La conciencia no es sólo el lugar recóndito y privilegiado en el que podemos escuchar la ley de Dios. Si en lo íntimo de nuestro ser nos sentimos atraídos por lo bueno, lo hermoso, lo noble, lo que hace bien al ser humano, lo que construye un mundo mejor, fácilmente nos sentiremos invitados por Dios a sintonizar con su Hijo amado Jesús. La vida de Jesús entre los suyos había sido tan normal que, al comenzar la proclamación del reino, quienes lo conocían se escandalizaban de lo que entonces les decía. ¿De qué Padre les hablaba Jesús que nadie había visto? ¿Quién era ese pan bajado del cielo que quienes lo comen vivirán para siempre? Él negaba que fuera el maná del desierto porque quienes lo comieran morirían. Jesús dijo, el pan que yo voy a dar es mi carne por la vida del mundo. ¿Su carne podía ser un alimento para nosotros? El desconcierto que sembraba Jesús entre los judíos podía extenderse entre nosotros si no respondemos a una pregunta central para nuestra vida cristiana. ¿Quién es Jesús? Muchos hombres y mujeres, antes que nosotros, se han hecho esta pregunta. La han respondido personalmente. Han ido a Jesús, lo han seguido y ahora gozan de una vida sin fin y llena de amor. A los que vayan a Jesús, Él los resucitará el último día. Acerquémonos pues a Dios, y Dios acercará a nosotros. Porque nadie puede ir a Jesús si el Padre que lo ha enviado no lo atrae. En el Evangelio, escuchamos al Señor que nos invita para que vayamos hacia Él. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré reposar. Acojamos la palabra del Evangelio que nos acerca a Jesús cada día. Acojamos la invitación del mismo Evangelio a entrar en comunión con Él comiendo su carne. Porque este es el verdadero alimento, la carne de Cristo, el cual, siendo la palabra, se ha hecho carne para nosotros. Hermanos míos, vivamos la Eucaristía con espíritu de fe, de oración, de perdón, de penitencia, de alegría comunitaria, de preocupación por los necesitados, en la certeza de que el Señor realizará aquello que nos ha prometido, la vida eterna. Padre nuestro, hoy nos presentamos ante Ti a elevar esta oración que nace desde nuestro corazón, pues confiamos en Tu bondad y sabemos que nuestra súplica será escuchada. Tú nos conoces desde siempre y también conoces nuestros problemas, nuestras ilusiones, nuestros grandes anhelos y nuestras necesidades. Te pedimos perdón porque te hemos ofendido con nuestras acciones que no te agradan. Y te agradecemos, Padre, por darnos con Tu Hijo amado el pan de vida eterna. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, aleja de nosotros todo mal. Danos pronto la paz. Sé Tú mismo nuestro guía. Y puestos bajo Tu dirección, llenos de fe y esperanza, evitaremos todo lo nocivo. Gracias, Espíritu Santo. Señor Jesús, en este momento te pedimos que escuches nuestras palabras y ruegos, y que derrames Tus gracias sobre nosotros. Reconocemos, oh Señor, que a lo largo de la vida enfrentamos desafíos y alegrías, momentos de triunfo y momentos de tribulación. Pero en cada instante sabemos que estás a nuestro lado, dispuesto a escuchar nuestras voces y a responder a nuestras necesidades. Te pedimos, Gran Maestro, que nos des la sabiduría para expresar nuestras peticiones con sinceridad y humildad. Ayúdanos, Señor, a ser siempre obedientes ante nuestro Padre amado. Santísima Virgen María, ayúdanos a crecer día tras día en la amistad con Jesús, nuestro pan de vida. Recibenos con cariño en tus dulces brazos y guárdanos con amor en tu amoroso corazón. Dios te salve María, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.